Un cordial saludo para todos nuestros amigos televidentes y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Hoy nuevamente hablar de un tema que nos apasiona, un tema que nos gusta conocer un poco, ahondar un poco en esa figura, en ese ser, Jesús de Nazaret. Hoy nuevamente con el padre Pedro Justo Berrío desde su parroquia o la parroquia a la cual está sirviendo por estos días, la parroquia a la milagrosa acá en la ciudad de Medellín. Padre, muy buenas tardes. Buenas tardes. Rupe, ¿cómo estás? Súper, muy bien padre, gracias a Dios, trabajando bastante. Seguimos en este programa acompañados de una autoridad teológica muy interesante llamada Antonio Pagola. Y estamos hablando sobre Jesús, vecino de Nazaret. Hemos contado un poco de cómo era esa aldea, dónde vivía, pero yo hoy quiero que ahondemos un poco más a conocer el entorno. Era campesino. Sí, por supuesto. Y no ha cambiado mucho eso del campesino de hace dos mil veintiún años atrás al de hoy. Bueno, en palabras nuestras, podemos decir que Jesús era un montañero, ¿cierto? Un montañero. Vivía en un ambiente agrícola, era campesino. Y los campesinos también de ese tiempo eran mal vistos, como de bajo rango. No era el citadino que tenía cultura, que tenía acceso a muchos otros servicios culturales y sociales, incluso religiosos, sino que era un hombre del campo. Y un hombre del campo, padre, que sus expectativas de vida eran cortas para ese entonces. Muy cortas. En esa época más o menos una persona podía llegar a vivir treinta años. Muy pocos vivían hasta los sesenta años, porque además todas las condiciones de salubridad, pues no eran las mejores para que las personas pudieran tener una expectativa de vida muy larga. Y la vida del campo era una vida muy dura, y lo sigue siendo. La vida del campo es una vida dura, muy dura. Mucho. Y, padre, pues a quienes hemos tenido la oportunidad de estar en el campo, de tener familiares que viven en el campo, y acompañarlos en sus quehaceres, tanto de recolección, como de cultivo, como de selección, hablo en este caso del café, pues sabemos lo duro que es levantarse muy temprano en la mañana, acostarse muy temprano también, porque en el pueblo se comía temprano y se acostaba temprano. Esto no es muy diferente a lo que vivió Jesús. Es muy similar. Además que el campo, pues uno está sujeto a la inclemencia del sol, a la inclemencia de las altas temperaturas, sobre todo en ese ambiente tan desértico que es el lugar donde Jesús va creciendo y se va volviendo todo un hombre. Incluso, ¿pudiéramos hablar también de la dieta? A eso iba, porque si es desértico, pues la alimentación no es que sea tan variada como lo tenemos nosotros acá en Antioquia, hablando de nuestro departamento, que tenemos muchas frutas, tenemos muchas verduras. La dieta de Jesús debió haber sido diferente a la nuestra. ¿Qué comía Jesús? Pan, pescado salado, aceitunas. ¿Qué tomaba? Vino, tomaba vino. Y digamos que la carne era sólo para las celebraciones o las fiestas. Así que la dieta alimenticia de Jesús de Nazaret y de todos sus familiares y su entorno no era la más variada, como tú acabas de decir. Y no sé si no usted la sabe, pues me dice que no, tranquilo. Pero, ¿cuáles podrían haber sido las preocupaciones, no sólo de Jesús, sino de su entorno? ¿Qué les preocupaba a María, a José, a su familia, a la de ese entonces? ¿Qué le preocupaba a una familia de Nazaret en el siglo I de nuestra era? Dos cosas. La primera preocupación era de subsistencia, tener que comer. Y la segunda preocupación tenía que ver con el honor o la honorabilidad. Para una familia era muy importante la subsistencia y la honorabilidad. Eran dos elementos que preocupaban mucho el ambiente familiar de Jesús y de todos los coterráneos del Maestro. Y cuando dice el honor, Padre, pues es que, vuelvo y digo, tal vez no ha cambiado mucho desde ese entonces a ahora, porque a nuestros campesinos también la palabra vale demasiado, el honor. O sea, tener palabra, tener, pues como el respeto de la familia tal es respetable. Claro, la honorabilidad de la familia y la subsistencia de la familia eran dos cosas demasiado importantes. De ahí que cuando Jesús renuncia a su familia para volverse un predicador callejero, pues la familia comienza a sentir que Él con sus actitudes está deshonrándolos y por eso van a buscarlo, porque creían que estaba fuera de sí. Oye, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús responde, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y paseando la mirada por el corro, dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Ya se había desprendido de su familia y tenía a su familia, según pagola, en calzos aprietos, porque estaba poniendo en el filo de la navaja, en la cuerda floja, la honorabilidad de la familia. Pero no sólo de adulto, porque cuando tenía 12 años también se les había perdido. Ese Jesús siempre dio mucha lidia. Dio mucha lidia. Yo no quisiera ser ni la mamá, ni el papá de ese muchachito. Padre, hay otra cosa que es muy importante, no sólo en el ámbito cultural, sino entrando un poco más a lo religioso. Entonces, José y María no eran católicos. No. Para que aclaremos, para que aclaremos. No eran judíos. Por eso, por eso. Entonces, eran muy pegados a la regla. Sí, eran muy religiosos. Eran muy religiosos, pero, pero, como ellos vivían en Nazaret, no estaban tan contaminados del rigor religioso que se experimentaba en Jerusalén, que era como la meca de la religión judía. Ellos estaban muy apartados. O sea, sí vivían la experiencia del Dios creador y del Dios liberador de Yahvé. Se sentían parte del pueblo elegido, pero no vivían el rigor legal, sino la experiencia natural de ese Yahvé creador y salvador, que los hizo a su imagen y semejanza, que les prometió un salvador, que los sacó de la esclavitud y los llevó a la tierra que emana leche y miel. Esa experiencia sí está muy clara en Jesús de Nazaret, pero las minucias, los escrúpulos y los legalismos del judaísmo no están en contacto con Jesús ni con su familia, porque recuerda, Ruppe, que Jesús nace en un lugar apartado llamado Nazaret y donde se cuecen habas desde el punto de vista religioso es en Jerusalén. Ay Dios, entonces, a ver si ubico un poquito. Había sido criado por su madre y su padre, María y José, en un ambiente religioso. En un ambiente piadoso, muy piadoso. Es que, perdóname, Ruppe, pero es que Jesús hace parte del pequeño resto de Israel, lo que llamamos los anahuín, los que permanecían fieles a la alianza y esperanzados en la promesa. Por eso es que en varias ocasiones Jesús decía, mire, el templo, esas vestiduras, eso no es importante. Los judíos oraban dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Y los judíos oraban en dirección a Jerusalén. ¿Todavía? Porque sí, porque se considera que la presencia de Dios está en el templo de Jerusalén. En eso Jesús es disruptivo, porque para Jesús Dios no es el Dios del templo, sino el Dios del cielo. Y por eso cuando ora, no ora en dirección a Jerusalén, sino ora en dirección al cielo. Y el cielo en este caso no significa allá arriba, sino que significa el todo. Dios para Jesús es el Dios que está en todo y en todos, no solamente en el templo de Jerusalén. Y por eso también en varias ocasiones decían, mire, sábado, no, no importa, es más importante el sábado o sanar a una persona. Para Jesús siempre fue más importante la persona que la ley, pero ese es el resultado del ambiente donde se desarrolla y crece. Que Él comprende que no son los ritos, que no es el templo, que no son las normas, que no es la ley, sino que es la vida, lo natural, el ser humano, el amor, el espíritu. Padre, y ahorita volviendo sobre lo que me contaba de las familias, si cuidaban a Jesús, ¿cómo cuidarían a las mujeres? Ah no, claro. La mujer en tiempos de Jesús no era muy cuidada, era muy vigilada. Son dos cosas distintas. Y eran muy vigiladas porque muy fácil, es el pensamiento machista de la época, se podía perder la honorabilidad si no se vigilaba bien la mujer porque ella podía tener un desliz y un desliz de la mujer ponía en calzos aprietos la honorabilidad de toda la familia. Conversar con usted se hace demasiado agradable y se hace demasiado ameno que el tiempo se va volando. Padre, nos quedan solo tres minutos de este conversatorio. Ah, esto es un robo a un asalto a mano armada. Así es, tanto para los que nos acompañan en el templo como los que nos acompañan a través de nuestra televisión tradicional y de nuestras redes. Algo que pronto usted, padre, porque sé que usted estudia mucho este tema, quiera decir sobre este, con el respeto que merece, como lo dice un amigo, un mechudo que lo fascina. Es como usted lo llama. Cosas muy lindas, por ejemplo, el sábado digamos que es la figura más representativa de la ley, pero para Jesús, su familia y para Nazaret, el sábado no tenía un rigor obligatorio sino una expresión festiva. Para Jesús, la experiencia de Dios no es una obligación, es una fiesta. Para Jesús, la experiencia de Dios no es un fenómeno cultural, es un fenómeno enteramente natural. Por eso, Jesús es un hombre muy festivo y por eso lo tildaban de comilón y borracho. Rumberito, dirían las demás. Era emparrandado, era emparrandado y porque además en el pueblo las fiestas eran las religiosas y las bodas. No había más nada para celebrar, la vida era monótona y rompía la monotonía las fiestas religiosas y las bodas. Entonces, un muchacho como Jesús de Nazaret, que está sumergido en una vida monótona y dura, pues no se va a perder ni una fiesta religiosa ni una boda. Y por eso decían, pero qué tan raro Jesús y sus discípulos beben y comen, mientras que el bautista, que es de orden más ascético, se porta completamente diferente. Para Jesús, Dios, el ser humano, la vida, es una fiesta por celebrar. Creo que mejor remate con este programa no podíamos tener. Es una fiesta por celebrar y es una fiesta que hoy, 2021 años después, todavía debemos sentir. Es una fiesta que debemos seguir celebrando como lo pidió él, padre. Haced esto en memoria mía. Muy bien, sí. He aprendido un poquito. No, es que vos, en algún momento el arrobispo de Medellín va a tener que bajarse de su silla gestatoria y sentarte a ti. Me calentó nuevamente el padre, Pedro. Pero justo con esta reflexión del padre, damos fin a esta catequesis de Jesús de Nazaret. Pero queda pendiente, ahondar un poco en esta religiosidad de Jesús de Nazaret, contar un poco más sobre lo que ahí en Nazaret se vivía y se disfrutaba de esas fiestas, tanto religiosas como los matrimonios, fue lo que me dijo. Padre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rupert. Vamos a ir avanzando en esto. Jesús, el vecino de Nazaret. Compren el librito. Compren el librito. O bájenlo de la internet por PDF. Aproximación histórica a Jesús de Nazaret. Esto lo que pretendemos es descubrir toda la belleza, grandeza y riqueza de la humanidad de Jesús.